Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Ocho. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite, ocho. Vamos por la tercera balota, es la número... Cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Cinco. 8,805 es el Chontico Noche para hoy jueves 7 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.